Esta tarde, El Cuaderno y El Gran Fan celebran el lanzamiento de uno de los discos más esperados del año, Random Access Memories de Daft Punk. Únete a los especiales dedicados a Daft Punk, te esperamos en El Cuaderno y El Gran Fan, Canal 13, lo que quieras ser. ¡Suscríbete al canal!